La conocí en un día de esos Los que acaban en canción Me fue calando hasta los huesos Mi salvación Fui aprendiz entre sus brazos Como usa de mi inspiración Me amamos tanto, tanto que ahora que se lo fue Me enseñó a tocar en luz Sigo aquí Naufragando como piedra en el océano Amarrado a lo que queda de sus besos Sigo aquí Y han pasado dos inviernos Ni una carta en el buzón Cuando el recuerdo sople la siento en mi piel Hasta el cielo es más azul Y hoy el cielo está de luz Sigo aquí Aguantando el poco aire El aire que me queda Como un pez que se salió de su pecera Eshojando la esperanza Esperando que vuelva Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Lo espero como tonto Sigo aquí Sigo hablando de ella Sigo hablando de ella en todas mis canciones Desahogándome en un mar de corazones Aferrado en un mar de corazones Aferrado en la esperanza Suplicando que no vuelvas Sigo aquí Sigo aquí No conocí en un día de esos De los que acaban en un canción De los que acaban en un canción ¡Suscríbete al canal!